Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web El sindicato dijo que nunca me vinieron a ver Yo me perdí cuidando lo que tiene miedo Tu hipocresía tiende a crecer Yo encuentro referente a lo que se demostró El adicto hacia el monje Y no hay vida sin retroceso Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web Hay una figura Y todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web El sindicato dijo que nunca me vinieron a ver No le perdí cuidado los dejé de ver Tu hipocresía tiende a crecer No encuentro referente a lo que yo debo ser El adicto hacia el monje Y no hay vida sin retroceso No! 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 En la huele